Como me gustan los ojos de esa morena Como me gustan los ojos de esa morena Nomás los miro, se me recocija el alma Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos gusto los dos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de balazos Antes que verte al lado de otro querer Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de balazos Antes que verte al lado de otro querer